No pagar el predial, la luz, la tenencia vehicular también te puede dejar una mala calificación en el historial crediticio. Y es que estos servicios funcionan bajo un esquema de créditos. Es por eso que son reportados y el atraso o incumplimiento nos afectan en dicho historial. Sin embargo, la ciudadanía desconoce que por estos servicios pueden ser reportados. Más bien la ciudadanía, por lo mismo que esto es reciente, viene y preguntando que porque fueron al banco, que querían un crédito y que les dijeron que vinieran a Conducef, que porque tienen un crédito pero que ellos no reconocen tener nada. O sea, la gente viene creyendo que no tienen ningún motivo de por qué estar en el buro de crédito. Muchas personas se han encontrado que tienen mala calificación de historial crediticio por el pago de tenencia de automóviles que vendieron hace tiempo, o bien por la deuda de luz que dejaron inquilinos en casas que rentaban. Tenían un vehículo, lo vendieron, pero no le dieron de baja a las placas. Entonces a quien se lo vendieron no pagó, o si pagó no se tienen los elementos. Entonces, como para poder hacer la defensa, que esa defensa se tiene que hacer directamente ante Hacienda del Estado. Entonces, esa es la otra. También es la posibilidad de que nos empiecen a subir por una deuda de prediar. También en el caso de la luz, también nos reporta. Entonces, ahí son cosas que hay que tener cuidado. Una, cuando decía yo del caso de los créditos fiscales, las placas, si uno vende, lo correcto es llevar a cabo la baja del vehículo para no quedarse uno con problemas. En el caso de la luz, si yo doy en renta un inmueble, lo correcto es que el inquilino, el que llega, que sea quien contrate la luz. Aquellos que deban la luz, el predial o la tenencia, tendrán una mala calificación ante el buro de crédito por al menos 72 meses. La ley no habla de que para instituciones financieras o para un sector, no, es en general. Igual un comercio, digamos Liverpool, son 72 meses, al menos, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan a uno ahí. Y cuando corren esos 72 meses, a partir del último momento en que hice un pago. O sea, a partir de ese momento. Entonces, esa es la situación crítica de que, en el caso de, llámese, los créditos fiscales, igual, no solamente es seis meses, digamos, del momento que hice el último pago, sino que ahí tienen, esa es una recomendación a la ciudadanía, es, tendrán que ver de que el Estado, si sí les está subiendo al buro de crédito, tienen que contemplar la ley fiscal. Durante 2023, en Chiapas, más de 600 personas acudieron a la CONDUCEF para hacer un reclamo respecto al buro de crédito. En el 2023, hubo alrededor de 670 personas que acudieron para hacer un reclamo ante CONDUCEF respecto del buro de crédito. Y eso, como ya lo comentábamos, tiene que ver por errores en el RFC, por un problema de homonimia, errores en el nombre, error en la fecha de nacimiento, domicilios que registrados por los usuarios que no reconocen y créditos que tampoco reconocen o aún reconociendo que no estaban actualizados. Entonces, ese es el grueso que tenemos de reclamos y de estos fueron, el 90% fueron resueltos favorablemente para los usuarios. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.